Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Leni, bienvenidos a mi canal, los saludo desde el hermosísimo puerto de ilusión, La Paz, Baja, California, Sur, México. Bueno, ya teníamos ratito sin subir contenido, ¿no? Pero pues se nos complica un poquito, esperemos que no se nos desesperen. Bien, quiero entrar un poquito en contexto en relación a lo que van a estar viendo a continuación. Como muchos ya saben y sé que muchos no saben por qué, por ahí estuve viendo que están llegando personitas nuevas por aquí. Muchas gracias, bienvenidos. Espero que les siga gustando mi contenido, que se queden por mucho, mucho tiempo y que pues se motiven. Si por ahí llegaste por casualidad de que tú también estás construyendo tu casa o algo, pues llegases al lugar indicado para motivarte junto con nosotros. Bueno, como les digo, lo que van a estar viendo a continuación, el pelón estuvo echando, haciendo unos pisos aquí en la casa. Nosotros decimos echar un piso. El pelón, para los que no saben, pues es mi marido, es mi pareja. También para los que no saben, nosotros tenemos muy poco tiempo viviendo aquí, relativamente unos cuantos meses tenemos muy poco tiempo. Para agosto estaríamos cumpliendo apenas, vamos a cumplir un año si Dios quiere. Por lo tanto, pues la casa es nueva y pues nosotros lo que hemos estado haciendo es poco a poco irle haciendo cositas a la casa de acuerdo a nuestras posibilidades y para no gastar, el pelón es el que las ha estado realizando. Aunque no sepa, él se avienta. Él ya aprendió de albañilería, carpintería, plomería, electricidad, hasta jardinería. Ya, él ya, este, es todo un experto. Aquí en la casa es el que ha estado haciendo ya muchas cosas y nos hemos ahorrado bastante, bastante nos hemos ahorrado. Entonces, eso es lo que les voy a estar mostrando. El primer piso que van a ver que se está haciendo, que fue muy poquito lo que les estuve grabando porque lo hizo con ayuda de un amigo. Entonces, como que no. Si les ayudé, porque si requirieron de mi, de mi apoyo. Es por eso también que no grabé mucho, pero pues también por no estarlo grabando también a él, ¿no? Entonces, ese fue un piso que se estuvo haciendo en la parte de atrás de nuestra casa, en lo que es el área de, 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 por, o sea, es el área provisional donde vamos a tener la, la lavadora. Porque, pues, en un futuro no queremos que sea ahí el área de lavado, pero por el momento ahí, ahí va a ser. Ese es el primer piso y el segundo piso es el que es en la parte de enfrente. Queremos hacer como un porchecito, una terracita, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y por eso fue que hicimos el piso. Porque estamos haciendo eso también, eh, así como que muy rápido porque queremos ganarle tiempo al tiempo en cuestiones del calor porque aquí la verdad se pone insoportable el calor aquí donde vivimos nosotros. Entonces, son trabajos muy pesados y es por eso que, que estamos como que avanzándole empezando por el piso y eso que es lo, lo más pesado para, para él y más cuando lo hace él solo. La segunda, el segundo piso le estuvimos ayudando a Zahel y yo. A Zahel es nuestro hijo, para los que no saben, él tiene 12 años y él fue el que le estuvo echando la mano ahí a su papá. Y, pues, este, también para si quieren dejarle un, un mensajito ahí, un, este, un, un comentario a mi niño, pues, con mucho gusto. Bonito, eh, porque feo, no, pobrecito. No lo ataquen. Está chiquito todavía. Está grande, pero está chiquito. Entonces, pues, eso es para él. Les digo, ay, ay, y lo que pasa es que en muchos videos no pongo, no hablo, porque el pelón siempre tiene música, siempre, siempre, él se motiva trabajando, él escuchando música es feliz. Entonces, por eso es que no hay este videos en los cuales les, les tengo que quitar el audio porque, pues, él siempre tiene música. Y, pues, la música aparte como que no es muy, muy aceptada por YouTube. Entonces, no, pues, no, no queremos eso, ¿verdad? Y, este, pues, sería todo. Sería todo. Eso era lo que les quería, este, platicar. Que ya, gracias a Dios, gracias a Dios, ya tenemos esos dos pisitos. Le falta mucho, mucho, mucho a nuestra casita, pero ustedes no saben lo contenta que estoy porque tal vez para algunas personas sea muy poco, hay un piso, ¿no? Pero para nosotros significa muchísimo, muchísimo, como no tiene uno ni idea. Entonces, pues, este, pues, muchas gracias, muchas gracias. Y, pues, a continuación les muestro lo que estuvieron haciendo. Bueno, lo que estuvimos haciendo porque aunque yo no me, no salga ahí trabajando, pero también estuve aportando mi granito de arena. Y, pues, sin más nada que decir, a continuación, pues, ya van a estar viendo los, los logros que hemos tenido en estos días. Así que, pues, muchas gracias. Y, quédense con los videítos de esta friega que se metieron aquí los hombres, pero, pues, que valió la pena. Así que, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Aquí ya vamos a estrenar el, el piso. El pelonchis anda moviendo el solo a la lavadora. A ver si no me la deja más guanga de lo que está. Este, ya por fin, gracias a Dios. Vean. Todavía como que no se seca completamente, pero ya va a ser una semana mañana de que lo echaron. Vamos a ver qué, qué tanto le podemos arreglar aquí para que se vea bonito. Y, pues, como ven, todavía de aquí vamos a aumentarle dos metros para allá al piso. Sí. Le digo que la, me pregunta que si igual como estaba, le digo que sí. No les había dicho también el forro ese. Hace poco me lo estuvo comprando el pelón. El Mercado Libre lo compraste, ¿verdad, pelón? ¿En cuánto? Como cuatrocientos. Como cuatrocientos pesos salió. Es, es gris, pero es un gris oscuro, no. Porque ya habíamos tenido y era como, como un gris plateado más o menos. Y este no es como un gris rata. Pero ya, miren, ya. Ya vamos a tener aquí la lavadora. Ya con pisito y toda la cosa. A gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean, aquí el pelón anda rellenando esta parte. Supuestamente no le íbamos a echar, bueno, no le iba a poner concreto, pero al final sí porque los perritos vienen y me hacen hoyos. Y pues de nada sirve tener el piso si siempre está lleno de tierra. Entonces aquí el pelón le anda rellenando con una poquita de, de lo preparado que le quedó. Ahí anda haciendo milagroso. Pero así va quedando para no tener tierra que nos haga tanto cochinero. Aquí está el resultado del piso de la parte de enfrente. Supuestamente yo había grabado, pero no, no había grabado ya el resultado. Pero como pueden ver, pues ya anduvimos aquí acomodando. Aquí están ya las macetas. Las pusimos así por el momento y pues nuestro, nuestro juego de jardín rústico que tenemos. Pero vean, ya aquí ya, ya podemos andar a gusto en el pisito. Pero todavía no se seca, si se fijan, está como húmedo. Y ya tiene más de una semana que se hizo. Pero así está. Y ya pues este video lo voy a, ahorita íbamos a empezar a editar. Y no me había fijado que no, no habíamos grabado. Bueno, yo no había grabado el final. O sea, más bien el resultado. Pero aquí está ya. Así que pues, ahorita ya vamos a empezar a editar. Y para mostrarles esta parte.